Buen día El día de hoy les tengo una reseña en un minuto de una esponja de maquillaje que cambia de color al mojarse La Beauty Blender Shade Shifter Cuando está seca la esponjita es celeste y cuando la introducimos en agua se vuelve violeta lavanda El tamaño de la esponja humedecida es exactamente igual al de la Beauty Blender original La textura es exactamente la misma Y funciona de la misma manera La Beauty Blender Shade Shifter es entonces una alternativa divertida a una de las mejores esponjitas del mercado La Beauty Blender Shifter es una de las mejores esponjitas del mercado La Beauty Blender Shifter es una de las mejores esponjitas del mercado